Una parte más, una parte más Póngalo aquí ¡Carajos! ¡Una cruzada! No vamos a pelar Ahí está, papi Sin las estrellas y medallas, pareces mierda helada, general Lo mejor de lo mejor En un solo lugar Con una gran excepción ¿Y cuál es la agenda de esta lenta reunión? Puedo elegir Los escucho Confiesa, dinos todo Ya lo saben todo El Congreso no, y seguramente... ¿Lo escucharían, cierto? ¿Listo? No, limpia mi nombre Diles quién soy, lo que me dieron y por qué Nadie se atrevió a hacer lo que hice por ustedes Solo hay algo, y haz lo correcto, general Di todo lo que sabes de Makaron y de tu perro, Graves Di que sí, y vuelve a casa tranquilo O, tómate un tiempo y muérete Esa opción me agrada Ah, claro Mantener al prisionero enfocado en su salvación Y eventualmente terminará quebrándose Qué bueno que recuerdas tu entrenamiento General Me jodes en esto, Jon Y lamentarás haberme dejado vivir Vamos En general, ¿qué es lo que tienes? Makarov quiere terminar lo que empezó en Verdansk Ordenó a Connie atacar la represa Gura al anochecer Si destruye la represa, arrasará toda la ciudad Muchas vidas se perderán Si sigue el manual, culpará a Farah y a Occidente también No si lo detenemos Encárguense de la represa Alex y mis soldados rastrearon a Connie hasta una pista de aterrizaje en Urzikistán Creemos que Makarov tiene una base de operaciones avanzada ahí Lideraré un ataque en la mañana Tus fuerzas no podrán solas No podrán, por eso Shadow brindará apoyo aéreo Negativo, no podemos dejar que Graves dispare cerca de Farah y sus tropas Confío en Shadow para esto Querías que vigilara a Graves de cerca y eso es lo que haré Vigíralo muy cerca, general ¿Realmente quieres ganar? Por supuesto que sí Casi yo iremos con Farah, Sob y Ghost a la represa Copio Nick facilitará el transporte, enviaré un Predator para vigilar Que no los descubran No, señor No bajen la guardia y estén atentos Buena suerte a todos Buena suerte, muchachos Guacher 1, Bravo 7 Estamos en nuestros puntos Atención, hay personal de Connie agrupándose cerca de ustedes Con seguridad para grupos demoledores Así nos ayudarán a encontrarlos Afirmativo, encuentren las bombas y desactivenlas Demasiadas vidas, corren riesgo, no fallen Fuera Avanzo por el empance Que tengas buena cacería, señor Tú también Hasta aquí llega Bueno, vamos a avanzar por acá entonces Voy a usar unos objetivos Objetivo a buscar Acá hay uno Acá hay uno 07 aquí, Bagane Ghost, Shadow te envió suministros por aire Ten cuidado, parece que Connie los resguarda No hay problema Recuperarlos, te podría ser útil, pero no olvides el objetivo Recibido Esta es una entrega de Shadow Encontré un marcador láser de apoyo con mortero Shadow debería mejorar su puntería de suministros No le pego ni al mundo hinchado, parce No le pego ni al mundo hinchado, parce Buena puto, ya tiraron toda mierda Vamos a botar el mortero ahí, hermano ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? Acabe esa mierda ya, ¿no lo acabe? ¿Hay algo acá? ¿Qué tengo que buscar? ¿Hay algo acá? ¿Aca abajo? ¡Oh, y quietos! ¡Ah! 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 ¡Veo otro! ¡Los veo! ¡Avanzando a la sala de máquinas! ¡Veo el explosivo dentro de la sala de máquinas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la puta! ¡Ay, su madre! ¡Eh! ¡Duro, duro! Me entratuve ahí con el explosivo ¡Y! ¡Pero usted va a conquistar! ¡Veo, ahí era duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cero siete, atención! Soldados de Connie en la sala de máquinas. ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy en la sala de máquinas! ¡Voy a entrar! ¡Veo el explosivo dentro de la sala de máquinas! ¡Copio, cero siete! ¡Desactívala ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Puta! ¡Voy, voy, voy! ¡Puta! ¡Pero siete, desactiva esta carga! Párense, párense porque me agotaron. Me agotaron acá. Y... Listo. Listo, listo, listo. La bomba de sala de máquinas desactivada. Bravo, siete, uno, a Watcher uno. Watcher aquí. Tenemos un problema. Hay contenedores de gas en el agua. Intactos. Mázaros planea envenenar el agua. ¡Puta! ¡Andío! Ustedes son los únicos que se interponen en su plan. ¡A trabajar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡No! ¡Ya he visto! ¡Un asco aquí eres! ¡No sea marica! ¡Uy, fue a puta madre! ¡Me quitó la placa! ¡Perro! Voy por... Voy por ti, voy por ti. Listo. Voy por la otra. Aquí está, plaquita, plaquita. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los rusos. Bien, bien, bien. Entremos, entremos. Veo unidades cerca del edificio al suroeste. ¡Vamos! Encuentra esas cargas, Bout. Pero siete adentro no te tengo. ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! Aquí debajo. Y están abajo, están abajo. O entran por aquí. ¿Arriba o qué? Están arriba. Bueno, están las cargas doble y cue. Madre, hermano. ¿Ah? ¿Están acá en el carro o qué? Así estás. Listo. Están arriba. Estoy acá pegando. Uy, ya, ya, ya. Ya le pasó. Cerros siete. Interceptamos la radio enemiga. Pony tiene cuatro equipos de demolición. Cuatro equipos. Cuatro bombas. Significa que faltan dos más. ¿Aquí pasa un bandido? vamos a buscar las otras dos una Icarus no, metrallora no necesitamos 07 encárgate de las puertas, el tiempo no nos favorece viene otro por ahí acá abajo hay una Uy, la puta la puta cae y me matan ahí ya me escudieron no, 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 no las cargas no están en la central uy, que bien, que bien la torreta, que bien mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me crea marica! ¡No me crea marica! Esto es violento acá No quiero ametrallar Es que ametrallar es muy pesada Voy para las pasarelas Voy para abajo Voy para abajo Voy para abajo ¡Bomba en la pasarela! ¡Copio! ¡Desactivala! ¡Listo! ¡Nos queda una! ¡Bomba desactivada! ¡Despejado! ¡Una bomba sigue activa! ¡Mitad del embalse! ¡Tengo varios contenedores! ¡Copiado 7-1! ¡Bien hecho! ¡Recogelos todos! ¡En eso! ¡No lo puedo pegar! ¡No lo puedo pegar! ¡No jodas! ¡Listo! 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 ¡Ya leemos! ¡Ya leemos! ¡Ahí está duro! ¡Listo! 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 ¡Abi3! ¡Puta! ¡Alguien hay! Bueno toca buscar los otros bandidos Vámonos, 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 vámonos suavecito Ah, salió de puta de arriba, el conflicto llevado si lo vieron Uy, de puta, ¿dónde está? Esos son los otros Y arriba se habrán por tirador, güey Leí, leí, leí Ahora sí leí Voy avanzando Erro Bravo, viene paracaidista hasta tu posición Ah, su puta madre, vienen paracos Ay, madre, ¿sabes en serio? No importa, hay que tumbarlos Ay, qué perro Mandidos, bandidos, bandidos, bandidos Y este es mucho degenerado, parce Listo, listo Avanzamos, avanzamos Esto está duro Ay, madre, puta Ay Qué perro de sangre, hombre, cómo me deja tocar ahí Casi, casi me mata Duro, 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 duro Duro ese combate Durísimo Necesito, necesito plaquitas Ay, la cara me toqueó Me acerco al puente Busca explosivos cerca del puente, Ghost Voy con esa metalla ahora Voy con esa metalla ahora, ¿por qué? Voy por ellos, voy por ellos No sea marica, pero es que de todos lados le dan una bala Acá hay, acá hay exclusivos Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí, señor ¿Dónde está, dónde está la cosa que los controla? Está al otro lado, parce A ver, maría Ahí está la vuelta que los controla Está en el camión Ahí está la vuelta que los controla, no jodas Ay, como no me llevan granadas Están tirando granadas Están bandidos, hombre Bandidos de bandidos Ah, porque si los explotamos Nos vemos un mierda Yo no De todos lados De todos lados me dan todavía Pero no jodas Ah, boolean plomo de todos lados Estos de generado ¿Dónde está? ¿Dónde está el controlado? Ya lo vi, ya lo vi Listo Listo, listo, listo Arriba, listo Embalse asegurado Recibido Aguarda Yankee aquí Watcher 1 Solicito extracción inmediata Uy, quieto Uy, quieto Vamos para la extracción Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos de acá Arriba Arriba, arriba Muñeco Arriba Extracción Andes Listo Vamos a llegar Está duro, está duro Ya salvamos la represa Ah, yo sube por acá Uy, quietos Mierda, mierda Mierda, mierda Pero que corren Porque huyen cobardas Porque huyen Mierda, helicóptero malparido Ave María Ay, ay Ay, puta No Osirio ¿Dónde estás, güey? Espera Cerca de la torre de radio No, sea marica Voy por ellos Voy por ellos Vamos, 10 Te estamos esperando Cerca de la torre de radio Mueve el culo Voy, voy, voy Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Está listo, vámonos Ya no puede despegar Acá ahí me levantan Ahí me levantan Muñecos Y se van que evadir a la puerta A Macaroff No le gustará a él Llévalos a casa Bien Regresamos a la base No lo sé Vamos a poner Te 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 Gracias.